Música Márchate, si por mí no sientes nada, lo eduqué con la esperanza, en mis brazos se quedara, y se fue, me dejó el alma sangrada, y su figura porrosa, con el llanto que brotaba, que triste me dejó, borracho, me miran frente a la barra, y escuchando las canciones que ella también me gustara, borracho, así me dice la gente, no saben que un borracho, siempre dice lo que siente, me juro, nunca dejan de adorarme, lo juro por nuestro Dios, por el alma de su madre, Yo me voy, a buscar la soledad, que cuando pienso en ella, me dan ganas de llorar Música 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 Borracho, me miran frente a la barra, Borracho, me miran frente a la barra, borracho, así me dice la gente, no saben que un borracho, siempre dice lo que siente, me juro, nunca dejar de adorarme, lo juro por nuestro Dios, por el alma de su madre, Borracho, me miran frente a la barra, ya me voy, a buscar la soledad, porque cuando pienso en ella, me dan ganas de llorar Música Música Música